Saber que ya nadie espera al tonto que se fue ayer Llegar y nadie pregunta ¿Cómo estás? ¿Cómo te fue? Saber que a nadie le importa, ese triunfo, esa derrota Lo fui todo para ti, y hoy me ves tan poca cosa La que siempre me esperaba, ahora ya no la encontré Aquí encontraré mis cosas, como, cuándo y por qué Quisiera mirar sus ojos, quisiera tocar su piel Extraño aquella sonrisa, su perfume de mujer Un instante me bastó, y saber cuánto te quiero Al llegar y no encontrar, quien espere mi regreso Ese beso que no hallé, ese abrazo tan sincero Esas palabras de amor, mil detalles y un te quiero La que siempre me esperaba, ahora ya no la encontré Aquí encontraré mis cosas, como, cuándo y por qué Quisiera mirar sus ojos, quisiera tocar su piel Extraño aquella sonrisa, su perfume de mujer Un instante me bastó, y saber cuánto te quiero Al llegar y no encontrar, quien espere mi regreso Soy el tonto que se fue, y hoy regreso y no la encuentro En donde estarás mujer, como te extraño, te quiero